Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Y volando, volando, peliche me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare Cantare No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volare 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 Oh 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 Cantare Oh 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 No es blue No es blue No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pensó que un sueño Official Y me pintaba la mano en la cara de azul Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo volar en el cielo infinito Volare, cantare, neblú, dipinto de blú, felice de estar en la sud. Volare, cantare, neblú, dipinto de blú, felice de estar en la sud.